Desde las 6 de la mañana que se conformaron las juntas receptoras de voto y a las 7 en punto que abrieron sus puertas a los centros de votación, se ha visto una masiva concurrencia de los votantes en las urnas electorales. Vamos a dejar parte de un recorrido que realizamos este equipo de TV Noticias. Lo novedoso de este proceso electoral municipal es que los votantes que ingresaban al recinto pasaban por el kiosco tecnológico, donde por primera vez en los procesos electorales recibían una esquela que indicaba la junta receptora de votos donde debían realizar el sufragio. Este mecanismo facilitó que los ciudadanos no esperaran por mucho tiempo para emitir su voto. Mejor que otros años, bastante ágil y rápido, hemos pasado sin hacer cola, como verán no hay cola y los ciudadanos acudieron desde muy temprano, estamos llegando a la junta receptora, a los centros de votación. Este todo muy bien, bien ordenado y rápido. ¿Es un deber ciudadano y un derecho que hemos adquirido con el tiempo? Sí, claro, por supuesto. Esto nosotros lo hemos adquirido con la revolución. Desde 1984 nosotros empezamos a conocer este proceso de votación, este sistema democrático. Este es el sistema democrático que te da la oportunidad de votar cada cuanto tiempo podamos elegir nuestras autoridades. Es la segunda vez que realizo mi derecho al voto y pues en comparación siempre, siempre me han criado y me han dicho que toda elección es diferente. Siempre hay algo diferente y es algo que como nicaragüenses debemos de vivir y tener esa experiencia muy buena. ¿Es importante siempre ejercer este derecho que lo da nuestra constitución política? Sí, es importante realizar este derecho, primero porque dependiendo la ideología política que lleguemos a tener, debemos de realizarlo. Al final considero que es algo justo para las personas que se deben de realizar con su diferente ideología política, es algo muy importante. ¿Fortalece la democracia? Fortalece, muchísimo, muchísimo. La prioridad en la fila eran los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que tuviesen problemas para movilizarse. Los votantes eran acompañados por los policías electorales hasta el recinto donde ejercerían su voto. ¿Qué decidió votar también? Bueno, primeramente porque voy a darle las gracias a nuestro Dios, voy a mi iglesia y algunas cosas de mi casa. ¿Su familia vino temprano también o solo usted? Exactamente todo. Normal, niña, normal. Ya vino gente suficiente, bastante. Ahora temprano, más temprano, bueno. Y vamos bien, creo. ¿Rápido ha sido el proceso de votación? Sí, uff. Ya no tenemos que andar haciendo aquellas filas que hacíamos. En los 70, 60, 70, 80, ya no. ¿Las nuevas tecnologías han permitido más rapidez con estos quiegos tecnológicos? Por lógica que sí, niña. Mira que sí. ¿Qué hizo usted? ¿Entregó su cédula? Sí, solo entregué mi cédula y me hicieron que pasara. Me dieron el número de la junta receptora que me tocaba y me mandaron ya directo a los policías. Me ayudaron también donde quedaba. Los coordinadores de centro destacaron la masiva participación ciudadana, quienes desde tempranas horas hacían filas para emitir su voto. En la mañana hemos tenido una participación muy activa de la ciudadanía para ejercer su derecho al voto. En este proceso electoral municipal hemos contado con la presencia de un kiosco electrónico que nos ha facilitado el proceso. Eso ha agilizado el tema de la verificación ciudadana, porque antes el ciudadano iba directamente al padrón de pared, ahora pasamos directamente por el kiosco y es más ágil. Entonces en la mañana tuvimos una buena participación de nuestros ciudadanos y ha sido un proceso bien tranquilo. Sí, esto ha venido a facilitar la atención a los ciudadanos que vienen a ejercer el derecho al voto y ha sido de mucha ayuda, tanto para las juntas receptoras de voto como para el centro en general. ¿Van más rápido? ¿Ya lo ubican directamente a qué junta receptora? ¿Se le indica a dónde está ubicada? Así es, sí, ya cada quien le dan una esquela donde le ponen su junta, le escriben en la junta dónde va a votar y los compañeros se encargan de indicarles a dónde está ubicada la junta. O sea, la atención está de primera. Con imágenes de Kevin Guerrero, este fue un reporte de Tania Sirias para TV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.